Hola, soy María Nieves Pechuce. Bienvenidos a la edición de mayo de 2022 de las noticias de los misioneros del Verbo Divino, WebTV. En esta edición nuestras historias son de Mozambique, India, Colombia y España. Los coordinadores de las cuatro dimensiones características de las provincias, regiones y misiones de la zona AFRAM, África y Magadaskar se reunieron del 22 al 29 de mayo en Maputo, Mozambique para su encuentro trienal. El objetivo principal del encuentro fue evaluar las actividades misioneras de las cuatro dimensiones características en la zona. Estas son el apostolado bíblico, misión, justicia y paz e integridad de la creación y comunicación. Además, durante este encuentro se remarcó la importancia de elaborar estrategias y planificar el camino a seguir en los próximos tres años. Algunos coordinadores asistieron a la reunión físicamente en Maputo. El resto participó a través del Zoom. El padre Mark Vanus, coordinador general del apostolado bíblico y el padre Modese Munimi, coordinador general de comunicación, también asistieron a la reunión en Maputo. Líderes laicos de 10 parroquias verbitas de los estados del noroeste de la India asistieron al seminario de animación de socios laicos SVD en la casa SVD Wawahati Assam. Alrededor de 40 líderes laicos y sus párracos participaron en el seminario de dos días. La señora Susan Norona, coordinadora de los laicos verbitas de Numbay, una de las presentadoras, comparte los principales objetivos del seminario. Hidden from the greater world by ageless forests and formidable mountain ranges, the seven northeast Indian states are one of Asia's last great natural and anthropological sanctuaries. Popularly called as the Seven Sisters, each of these states has its own unique cultural flavor. Diverse ethnocultural groups inhabit the region. The SVDs arrived here in the year 1993 and established India Guwahati region ING. My first visit to the missions made me realize that our pioneering missionaries have laid a strong foundation on which the activities of ING stand today. Through an empowerment process of education, dialogue and networking with the government and NGOs, the SVDs are trying to educate the tribal children. Many are first generation learners. The schools not only provide knowledge but build bridges across tribes, creating platforms to live in harmony. Today, it's the local people themselves who are actively engaged in socio-spiritual development works. In line with the worldwide SVD culture, India Guwahati region organized lay partners animation program for three days at SVD regional house from March 23rd to 25th, 2022. Around 40 of the lay leaders from from 10 SVD parishes of the ING region along with their parish priests participated in this event. I was overwhelmed by their active participation during the seminar. There was an eagerness in the participants to know one another and their involvement in the missions, especially in their parishes. Many of the lay leaders were inspired to share their personal experiences with the SVD fathers, especially those who were among the first to begin the challenging missions in the Northeast. SVD fathers too shared their life experiences and challenges in the mission. I am deeply grateful to the regional superior, Father Maxim Rodericks, and his team for inviting me to this seminar and allowing me to share my experience as SVD Lepatna. Misioneros del Verbo Divino Los misioneros del Verbo Divino celebran 60 años de Presencia Misionera en Colombia. Para ello, se están llevando a cabo varias actividades, a lo largo del año, en las que trabajan sus misioneros del Verbo Divino. El padre Jaime Orozco, oriundo de Colombia, nos di cuenta lo que significa celebrar ese evento. Estas son algunas características muy propias de nuestro avanzar misionero. El primer punto es la interculturalidad. Los tres primeros misioneros en Colombia eran de nacionalidad alemana. El padre Heinrich Heckeren, quien más tarde sería nuestro superior general en la Sociedad del Verbo Divino. Y el padre Meijar Tegeler, más tarde se uniría a la diócesis de Münster, Alemania. Fueron enviados a enseñar en el seminario de la CEJA, departamento de Antioquia. Y el padre Francis Noblauch permaneció en Colombia hasta su muerte, en el año de 1994, para dar inicio a nuestra parroquia en Medellín. El segundo punto es la edad media joven de los cohermanos. Los primeros misioneros que llegaron a Colombia eran jóvenes. El mayor era el padre Noblauch, que nació en 1915. Mientras que el más joven fue Heinrich Heckeren, que llegó a Colombia a la edad de 31 años. En la actualidad, la edad promedio de los cohermanos en votos perpetuos en Colombia es de 47 a 70 años. Desde Medellín, la misión se extendió al Chocó, luego a Bogotá, siguió al Valle del Cauca, después a Córdoba y luego a Venezuela. Actualmente, la Sociedad del Verbo Divino Colombia-Venezuela hace presencia en cinco departamentos de Colombia, donde su labor se caracteriza desde sus dimensiones, misión, Biblia, justicia y paz y comunicación. Además del servicio de la evangelización por medio de la Fundación Editores del Verbo Divino. Llevando así el mensaje de Jesús a todos los rincones de Colombia, a través del trabajo misional, inspirado siempre en la palabra de Jesús. En la actualidad, la provincia de Colombia-Venezuela cuenta con 35 cohermanos de diferentes nacionalidades, en su mayoría de Indonesia. Tres congregaciones religiosas, las Hermanitas de la Asunción, los Hermanos Maristas y los Misioneros del Verbo Divino, han creado una asociación llamada La Casa de Todos, en su eminencia uno de los barrios más pobres de Sevilla, España. La asociación, que existe desde el 2010, atiende a familias en situación de pobreza, personas con problemas intrafamiliares y niños. La asociación cuenta con un comedor social y un buen equipo de trabajadores sociales y psicólogos. ¿Dónde trabajamos? Pues trabajamos en nuestras instalaciones, estamos ubicadas en el barrio de La Plata, catalogado como zona desfavorecida de la ciudad de Sevilla, y principalmente trabajamos con población del distrito Cerramate. Aunque también abrimos nuestras puertas a toda la población de Sevilla. La denominación de zona desfavorecida de nuestro barrio viene asociada a una serie de problemáticas que quedan reflejadas en el plan local de zonas desfavorecidas del Ayuntamiento de Sevilla. Las principales problemáticas son las bajas rentas medias familiares. Llegamos a tener el dudoso honor de ser la zona de España, no solo de Sevilla, con una renta media más baja. También la alta tasa de desempleo, la alta tasa de asentismo escolar, la alta tasa de fracaso escolar, la escasa cualificación profesional y la economía sumergida junto a la precariedad laboral. ¿Cómo trabajamos? Ofrecemos una atención completa a todas las personas que acuden a nuestra oficina. Se mantiene una primera atención de información, orientación y valoración donde se establece si la persona cumple o no los requisitos de acceso a nuestros programas. Y o puede derivarse a otra entidad para atender su demanda. En esta primera entrevista tratamos de establecer demandas expresadas y necesidades básicas detectadas sobre las cuales iremos trabajando en el transcurso de la intervención con una supervisión continua de los objetivos. Del 17 de abril al 17 de mayo de 2022, el Superior General, Padre Budi Kleden, visitó tres provincias de la India. INC, la provincia central, INH, la provincia de Hyderabad, INE, la provincia oriental. Durante un mes, el Padre Budi visitó comunidades, entidades y miembros de la provincia para mostrarles su cercanía y la de todo el equipo del Consejo General y animarles así en su labor misionera en el subcontinente indio. Fueron días intensos de encuentros y de gran alegría para la hermandad, donde el Superior General compartió un mensaje de esperanza y animó a cada uno de los miembros de estas tres provincias y a los colaboradores laicos del Verbo Divino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo mes. Por favor, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Bendiciones.